Resumen, repaso de este módulo de carrocería, efecto suelo. Vemos un Fórmula 1 de frente y de lado y se resalta la forma del piso en la parte inferior, suelo en forma de área invertida, generando una sustentación negativa al pasar entre el coche y el suelo los flujos de aire que aumentan la presión de este con respecto a suelo sin que sea mayor su peso. Para potenciar el efecto suelo se pueden incluir faldillas laterales que hacen lo más estanco posible el paso del aire, mejorando el efecto de sustentación negativa. Aún se puede aumentar más incluyendo la turbina en la salida del aire exterior detrás del automóvil, aumentando sensiblemente más la salida del aire y el efecto de turbulencia. Los efectos de los spoilers delanteros y traseros también son variables en función de determinadas condiciones de la marcha.